¿Qué pasa chavales? Aquí Barterix en un nuevo vídeo, hoy os traigo otro secretillo, ¿vale? Y hay que ir a la campaña al final de la segunda misión cuando os dejan, bueno, cuando aparecéis aquí en la casa segura, digamos, para coger armamento, cambiar armamento y tal Lo que tenéis que hacer es ir a esta silla, ¿vale? Entrar en la inmersión, ¿vale? Os sentáis aquí y directamente, ahora como veréis, os meterá en una especie de supervivencia como había en los anteriores Call of Duty ¿Vale? Muy parecida, ya lo veréis, pero un poquito rara, pero muy parecida, ¿vale? O sea, el rollo, el tema es sobrevivir, ¿vale? Van apareciendo aviones, drones, robots gigantes, de todo, ¿vale? Y principios soldados y por eso digo que es como una supervivencia, ya lo veréis, es un poco raro así y tal, pero bueno, está bastante divertido y entretenido, ¿vale? Además se puede jugar con amigos, así que perfecto, ¿vale? Ahora como veis acabo de empezar la ronda y han aparecido unos robots, ¿vale? Que los pobres en la ronda 1, pues como es normal, son más inocentes que... que no sé qué, o sea que... Así que aquí chicos tenéis un nuevo modo de juego, ¿vale? Como me gusta que cada vez haya se descubran más secretos, ¿vale? De este Call of Duty Black Ops 3, ¿vale? O sea... increíble, me está gustando mucho el juego Además del juego que... muy bien, estos secretitos, pues a mí personalmente le dan un puntito más de... de valor al juego, ¿vale? Así que nada chicos, si queréis divertiros haciendo una supervivencia, ya sabéis dónde es, ¿vale? Ya os digo que está bastante currada, ¿eh? Luego aparecen robots gigantes y... bueno, ya veréis vuestros ¿Vale chicos? Así que nada, darle like al vídeo, suscribiros al canal Seguirme en mi página de Facebook, seguirme en mi página de Twitter Eh... darle me gusta al vídeo, lo repito para que... os quede claro Compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo Un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!